Yo... ¿Qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Mixer y... Hoy os traigo un vídeo algo distinto a lo normal por el canal, pero quiero saber qué opináis si traigo estas cosas porque no todo van a ser guías y noticias, lógicamente, también hay algo de diversión y, ¿por qué no? Voy a reaccionar a un vídeo, ¿vale? Pondré su canal y su vídeo, lógicamente, de la persona que ha hecho este edit en la descripción para que todo lo veáis y voy a reaccionar a un vídeo llamado Genshin Impact Kiki.exe Estos memes, estos vídeos meme, que la verdad es que se están volviendo bastante famosos de Genshin Impact y, ¿por qué no? Verlo vosotros conmigo y ver mi reacción hacia esto. Así que nada, decirme en los comentarios que os parece que suba esta clase de vídeos porque también va a haber guías, va a haber noticias pero por ir mezclando un poquito porque hay muchos días que me pongo nervioso sin saber que puedo subir porque me empiezo a rayar yo mismo y muchas cosas distintas. Dicho todo esto, vamos con el vídeo. Bien, pues, como os digo, el canal es Raufler, ¿vale? Un chaval inglés con 76.900 suscriptores y sube estos vídeos de tal.exe y no es el único que los sube, pero tiene más. Si os gusta, decírmelo y, como digo, este vídeo y su canal lo tendréis abajo en la descripción y os obligo a todos a que os paséis y hagáis así en su vídeo, dado que gracias a eso tenemos este vídeo. Dicho todo esto, vamos a por el pantalla completa. No lo he visto, ¿vale? Nunca me he visto nada de esto de .exe, ni Genshin .exe, así que va a ser la primera vez que vea. Memes Raufler, aquí tenemos su canal, ¿vale? Aquí está. Y nada, jejeboy, purgaming, espici, memes o no, uff. Vamos a ver. He bajado un poco el volumen. ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie? Con paimón. Paso número uno. Los zombies piensan que tú eres comida de emergencia. Corres y besas a uno. Oh, que es lo mismo. ¿Lo son de mi? ¡Hasta la próxima! ¿Qué? Ya empezó el otro, parece que ha pasado una última intro. Jesucristo! ¡Fue también! ¿Cómo que me ha pasado la misión? Un pedacito me ha pasado la misión. Elige los no muertos Como una pancarta publicitar Espera, espera, no lo habéis visto Mira ¿Qué es esto, tío? Habéis visto a Zongli detrás, mirad Mirad aquí abajo a la izquierda La coco cabra ¿Qué? La ulti No 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 Me Algo Me Ay 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 Que el fin se puede perder la fuerza en la caja. ¿Qué pasa? ¡La fuerza en la caja! ¡A ver! ¡Que no se convierte en un rival! ¡Que no se acorde! ¡Que no se jodiste ni de si no se ha hecho nada! ¡Esto es más difícil! ¡Que no se ve, por favor! ¡Como es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me he visto yo! ¡Qué leches! Me creía que era el mismo... ¿Qué? ¡¿Qué leches?! ¿Que?! ¡¿Qué leches?! ¡¿Qué leches?! ¡¿Qué leches?! ¡¿Qué leches?! ¿Qué leches?! Podrían poner comandos De que barra dance Y que se pongan los personajes a bailar Eso molaría un montón Ya os digo que si os gustan esta clase de vídeos Me lo digáis en los comentarios Y aprovecharé para subir más Quería ver más lo que pasa Que como es un vídeo de prueba Que quiero ver si os gusta Tampoco quiero poner otro vídeo más Y que se alargue demasiado Así que decirme que os parece Dejar un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y yojo, yojo La botella Y un rampush